Vamos a hacerle una grandiosa invitación porque nuestro país es sede del torneo centroamericano de voleibol. Usted sí o sí tiene que ir al polideportivo Alexis Arguello y disfrutar. Hoy a las 6 y 30 es el primer partido. Todos los días habrá partido de Nicaragua siempre a las 6 y 30 de la noche. Completamente gratis la entrada. Vamos a apoyar a nuestra selección femenina de voleibol. Necesita nuestro apoyo, necesita llevarse ese oro. En años pasados se han llevado plata. Las muchachas quieren ese oro, han estado trabajando arduamente. Nosotros hace días estuvimos aquí con la presidenta de la Federación de Voleibol y también con parte de una de las seleccionadas nacionales. Las muchachas han estado trabajando arduamente. Ya los países centroamericanos el día de ayer hicieron reconocimiento de cancha. Todo listo para el arranque del día de hoy. Usted va a poder disfrutar voleibol de primer nivel centroamericano desde el polideportivo Alexis Arguello que será la sede. A partir de hoy, 6 y 30, todos somos Nicaragua. Todos apoyar a nuestra selección femenina. Yo me voy a despedir con toda esta información deportiva recordándoles muchachos de que usted tiene una cita hoy. Si a usted le gusta el voleibol, recuerde, está el polideportivo Alexis Arguello, 6 y 30. Si a usted le gusta el béisbol, 6 de la tarde en el Estadio Nacional Soberanía, Dantos Esteli, tercer juego, donde los Dantos van con una ventaja de dos juegos ganados. Y recuerde que viernes, el viernes es su cita para que apoyemos a nuestra selección nacional de Nicaragua, que se enfrentará a República Dominicana en la primera fecha de Liga de Naciones. Yo me despido con toda esta información deportiva. Recuerden nuestras redes sociales que siempre están al tanto de todo lo que pasa en el deporte nacional e internacional.